¡Ahí está Vicky, mirá! ¡En Europa! ¡Estoy en una de las playas power total, Marcelo! Dicen que acá hay unos hombres master, seguro que consigo novio. Vamos a ver, este está con este, este está con este, este está con este, este está con este. ¡Ay, producción! Difícil que yo consiga a alguien, yo veo raro. Me agarraron pensando, me cuento Marcelo que en este lugar que es hiper fashion, se usa la sombrilla, se usa los anteojos, se usa la orjota, pero lo que nadie usa es la ropa. Todo el mundo anda en pola. Mirá que lindo Ibiza. Obviamente en una playa tiene que haber un salvavidas y estamos con el típico salvavidas y viceño. ¿Se puede decir, señor salvavidas y vice, que usted salva a la vida, salvavidas y vice? Sí, sí, sí. ¿Se puede decir entonces que usted está salvando a vidas, salvavidas y vice, todo quemado? Sí, sí, sí. Entonces se puede decir que usted es un salvavidas, Ibiza salvavidas. Sí, por supuesto. ¿Entonces dónde tiene el piquito para inflar la producción? Este hombre no es de plástico. ¡Ya te, ya te, ya te, ya te va! ¡Qué buen chiste! ¡Marche! Voy a hacer lo que hace el figurete. Mirá, ¿eh? A ver, ahí se me sale. Soy un pájaro, soy un pájaro. Un pájaro bobo. Uno de los grandes problemas de las mujeres europeas es que no tienen memoria, Marcillo. Se olvidan los corpiños en la casa. Voy a hacer un informe. ¿Cómo son las tetitas de la gente que está en Ibiza? Te cuento. Hay algunas que las tienen caídas, otras que las tienen grandes, otras las tienen arrugadas. Y otras las tienen de plástico. ¿Cómo son? Marcillo, esta es la venganza de Vicky. Voy a mostrar hombres casi desnudos. Mirá lo que es esto. Ay, qué... Ay, se la creyeron, ¿eh?